El Centro de Estudios Ambientales 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 fundamental. En España las grandes crisis, ha habido cuatro grandes crisis en España, todas ellas han sido con una base inmobiliaria, cambiando a lo largo del tiempo, pero todas ellas son con una base inmobiliaria, todas ellas empiezan como ha empezado la actual, ya estamos en un nuevo proceso, caen los precios, entran los fondos buitre, compran todos los patrimonios inmobiliarios a precios rebajados y a ellos no les interesa el patrimonio inmobiliario, les interesa hacerles subir de precio, venderlos e irse con las ganancias. Por lo tanto, inician un proceso de generación de burbuja que es el nuevo proceso en el que estamos inmersos. Obviamente, eso condiciona de una manera muy fuerte lo que podemos hacer en la ciudad y cómo lo podemos hacer en la ciudad. Estamos en una cuarta revolución tecnológica, científico-técnica, que no sabemos hacia dónde puede conducir y qué consecuencias puede tener, aunque ya sí estamos viendo alguno de los aspectos y de las consecuencias que se derivan. Está incidiendo en el mundo occidental, en la precarización del trabajo, está incidiendo en la disminución de salarios, puede tener otra serie de efectos que también tienen mucha importancia en la ordenación del territorio en el futuro y que debemos ser capaces de aprovechar y de utilizar para la transformación de la ciudad, también en el tema de la biofilia y en el tema de las infraestructuras verdes. Por otro lugar, tenemos una gran crisis en ciernes, la crisis energética. Es un tema en el que seguramente mañana se incidirá porque se va a hablar de cambio climático, no nos vamos a referir a él porque no es ese el objeto de esta sesión, pero es un tema que no podemos olvidar, es fundamental para lo que puede ser la transformación urbana, igual que es fundamental el calentamiento global. Y a este sí nos vamos a referir un poco más porque la infraestructura verde es uno de los elementos con una cierta capacidad paliativa de incidir en los procesos de resiliencia territorial y urbana que deben ser una de las políticas básicas de la actuación futura. Igual que sucede con otro de los grandes retos que tenemos y que está muy directamente relacionado con el modelo de sociedad. Esto es más grave, es más difícil, pero obviamente tenemos una sociedad, un modelo de sociedad de consumo capitalista que es absolutamente incompatible con la sostenibilidad ambiental del planeta a largo plazo. No estamos en condiciones de mantener el crecimiento económico con los niveles de consumo de la sociedad occidental a largo plazo. O cambiamos de modelo o hacemos una limpia de población o cambiamos de forma de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. Bueno, en este marco no faltan las buenas intenciones. Naciones Unidas, la Unión Europea, tenemos distintos planes, proyectos, perspectivas técnicas. Lo malo es congeniar todas estas perspectivas técnicas con la voluntad política real y sobre todo con lo que permiten o no permiten hacer los que realmente gobiernan el cotarro. En ciertos márgenes se puede intervenir a partir de ciertos márgenes. La posibilidad de intervención es más pequeña. Voy a poner muchas diapositivas. A mí me gusta hacer presentaciones que son, están intermedias en lo que es una ponencia y una presentación, porque como luego dejo la presentación, así los textos se pueden utilizar por si alguien piensa que les puede ser de utilidad. Por lo tanto, quien le interese se lo puede pedir a Luis o al CEA y puede tener los datos que no voy a comentar en exceso. Sí es importante saber que en Davos, la cumbre de reunión, no la más importante ni mucho menos, pero sí una de las donde los que de alguna manera dominan el sistema tienen un marco de reunión periódico, siempre preparan un documento, el Global Risk, donde hacen referencia a cuáles son los principales retos para los próximos 10 años de la sociedad. Suelen ser bastante permanentes. Aquí están los retos del 2017 y del 2018. Estudian la probabilidad de suceso de los procesos y el riesgo o la gravedad de los efectos de esos procesos. En verde están los riesgos fundamentalmente ambientales, riesgos directa o indirectamente relacionados con las infraestructuras verdes. En rojo están los tecnológicos y en azul estarían los riesgos más de tipo socioeconómico. Como vemos, cada vez hay un predominio mayor de los riesgos de origen o de relación que podríamos considerar ambiental. Bueno, desde esta perspectiva, en Fundicot hacemos cada dos años un congreso. Este año celebraremos en Cantabria, en octubre, el noveno, donde tratamos cómo va evolucionando la situación de la ordenación del territorio, cuáles son los nuevos retos, cuáles deben ser las nuevas líneas de acción. Y estas serían las conclusiones de lo que fue el último celebrado en Fuerteventura hace ahora dos años, en 2016. Bueno, la idea de transformación, la idea de consideración del patrimonio natural y la idea de utilizar las infraestructuras verdes en el marco de un cambio de cultura, de un cambio de sociedad y de un cambio de normativa, sería la síntesis de las conclusiones de lo que fue este congreso. Donde queda clara, y siempre hemos defendido, que la planificación es un elemento fundamental de la sociedad para dirigir sus procesos de transformación. La planificación tiene dos ventajas, si está bien hecha. La primera, que señala cuáles son los objetivos y los medios para llegar hacia esos objetivos. La segunda, que establece instrumentos de control y de seguimiento, de si nos acercamos a los objetivos, de manera que la población pueda incidir, pueda saber lo que está sucediendo. Y la tercera, que como están definidos en un papel las líneas de acción, se puede controlar si los gobiernos, los que gestionan, efectivamente se están cumpliendo con los compromisos que han asumido o no y, por lo tanto, reaccionar al respecto. Tiene otra ventaja la ordenación del territorio, la planificación territorial, que si está bien hecha, implica la consideración de todos los aspectos sociales, económicos, geográficos, geomorfológicos, etc., que se producen sobre el territorio. Tiene un condicionante que, por desgracia, no hay manera de que se dé en esta sociedad, salvo excepciones, ni a nivel regional, ni a nivel local, ni a nivel estatal. Y es que exige continuidad. Muchos de los retos que tenemos hacia el futuro exigen continuidad, exigirían compromisos por parte de los principales partidos políticos, por parte de los principales agentes sociales, de una continuidad en el tiempo en la intervención, que no se rompa el anillo verde, rompiendo la filosofía del anillo verde por intervenciones especulativas, es decir, que haya consistencia en los objetivos a largo plazo. Exige todavía algo más importante. Exige unos procesos de participación social que se basen en cuatro premisas fundamentales. Primero, una información y una transferencia total, y ahí los técnicos tenemos un papel fundamental que jugar. En segundo lugar, que esa información vaya acompañada de los elementos suficientes para la concienciación. Ayer Luis decía que eran muy importantes las consideraciones fenológicas sobre la scripto, porque permitían que la gente supiera de qué hablábamos y lo entendiera, es fundamental la concienciación. No basta con dar la información, hay que explicar y que se comprenda por qué se ha llegado, dónde estamos, cuáles son las causas y, repito, cuáles son los causantes. Y una vez hecha esa concienciación, hay que concertar los objetivos. Los objetivos no pueden ser de los técnicos que hacen el plan, no pueden ser sólo de los que gobiernan el municipio, la comunidad autónoma o el Estado, tiene que ser de la mayoría de los agentes sociales, porque sólo así puedes exigir a esos agentes sociales que se corresponsabilicen con el cumplimiento de lo que se ha acordado. Sin esa corresponsabilización, lo demás es papel mojado. Es decir, sin respuesta pública ante los incumplimientos de quien sea, al final queda en papel mojado, en otro documento más, de los infinitos que hay en las estanterías de ministerios, de ayuntamientos, de diputaciones, etc. Y, desde luego, una cuestión fundamental. Tenemos que tener claro que la vida que tenemos, la vida que llevamos en las sociedades occidentales son absolutamente incompatibles con los cambios que necesitamos a nivel del conjunto de la sociedad. Y, en esta perspectiva, ahora ya sí voy a hablar más de infraestructura verde, ¿cuánto llevo? 18, 7, muy bien, pues, hablo en 7 minutos. Inicialmente, hay que señalar que la historia del buen comportamiento es una historia con premio. En España, la primera comunidad autónoma que aprueba unas directrices de ordenación del territorio es el Principado de Asturias. Y esas directrices de ordenación del territorio ya incorporan unos elementos de protección que van a servir después para la elaboración del PORNA y mucho después para la elaboración del Plan del Litoral, el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano, el POLA, que han sido de una gran utilidad. Es el primer documento donde se establece la protección de los 500 metros en el suelo no urbanizable. Bueno, ¿cuál es el problema? Pues, uno de los gravísimos problemas que existen en España. La disciplina urbanística y territorial es una vergüenza. En todas las comunidades autónomas, en unas más, en otras menos, pero lo que falla fundamentalmente es los responsables, volvemos a las personas, que tienen que adoptar decisiones que a veces no son muy positivas. Hay que señalar que también el hecho de que la estructura municipal que hay en España, pues, no ayuda precisamente a esa disciplina urbanística. En la, no voy a hablar, mañana se va a hablar del País Vasco, por lo tanto, no voy a perder mucho tiempo, sí señalar que el País Vasco fue y es uno de los territorios donde mejores procesos de ordenación del territorio y de práctica territorial se ha llevado a cabo de toda España. Son mucho más las excepciones que la realidad. En este momento, solo ocho de las 17 comunidades autónomas tienen planes de ordenación del territorio regional operativos y de esas ocho son excepción las que han llevado a cabo una verdadera ordenación del territorio que responde a los objetivos perseguidos. En estos planes no hay mucha referencia ni había mucha referencia en la transformación prevista en el 2012. Sí se han desarrollado a través luego de planes territoriales parciales con más o menos éxito, pero ha sido una medida muy positiva en el caso del País Vasco y ha sido una medida muy positiva que hay que señalar en el marco de una absoluta, como antes señalaba, falta de continuidad en las políticas estatales, en las políticas sectoriales y en la coherencia normativa desde todos los puntos de vista. Bueno, yo fui responsable de estas, en su momento, de estas áreas de intervención. Se hizo un esfuerzo tremendo por una coherencia integrada en lo que era patrimonio natural y biodiversidad. Dejamos de hablar de ley de espacios naturales y pasamos a hablar de patrimonio natural y biodiversidad. Las palabras a veces tienen mucho significado. Se puso en marcha una ley que ya se ha descafeinado en varios de sus asuntos que incidía en, básicamente, hacer espacios protegidos. Todos los LIC, la red Natura 2000, pasaba a ser espacio natural protegido, con lo cual pasábamos de un 13% a un 28% de la superficie estatal protegida. Se necesitaban los PORN y los PRUG correspondientes, uno de los problemas graves que tienen las comunidades autónomas, que no aprueban los PORN y los PRUG ni al ritmo ni con la calidad que sería necesario. Y establecíamos como espacio protegido la reserva de biosfera con unos objetivos muy claros, unos objetivos de desarrollo sostenible con los principios que señalaba al principio de mi intervención y con la necesidad de que tuvieran unos planes de ordenación del territorio para materializar y para garantizar esas reservas de la biosfera. En paralelo, se desarrollaba una ley de un espacio rural, planificación rural sostenible, con unos principios, una filosofía coordinadas con esas reservas de la biosfera y además atacando algo de lo que estaba de moda por aquellos años. Y era la referencia al paisaje por comunidades autónomas que no estaban haciendo sus deberes en ordenación del territorio y que se dedicaban a hacer planes del paisaje para decir, bueno, mira, al menos es bonito y tenemos cosas bonitas y hacemos catálogos, bueno, planes del paisaje sin una verdadera regulación y una verdadera normativa que tuvieran trascendencia sobre lo que eran los procesos de transformación espacial reales. Hay que señalar excepciones, Cataluña es una excepción, el Observatorio del Paisaje es uno de los mecanismos que nuevamente con personas y estructuras adecuadas tanto a nivel del gobierno como a nivel del observatorio son capaces de llevar a cabo labores muy positivas. Quien no lo conozca yo creo que debéis entrar en lo que es el Observatorio del Paisaje y analizar sus trabajos y sus aportaciones. Y todo esto en el marco de unas políticas de la Unión Europea fracasadas en lo que fue su lucha contra la pérdida de biodiversidad, frenar la pérdida de biodiversidad para el 2010, pero muy bien intencionadas, claro, contradictorias, por un lado la PAC y por otro lado intentar defender la biodiversidad. Bien intencionadas, bueno, entre ellas en las reuniones que tuvimos en el año 2004 en la Comisión Europea con la Directora General del Medio Ambiente, pues allí por primera vez, estoy hablando del año 2004, empezamos a hablar de infraestructuras verdes. Nos referíamos a corredores ecológicos, pero lo de corredores ecológicos sonaba a ecologismo. Eso no era bien visto dentro de la propia comisión y, bueno, pues, hombre, lo de infraestructuras suena potente, ¿no? Esto de infraestructuras y, además, como también perseguíamos sacar dinero de los fondos europeos en mayor medida que las migajas que iban a los capítulos de medio ambiente, intentábamos utilizar fundamentalmente el FEDER, pues lo de infraestructuras y FEDER, pues era el NOVA más. Bueno, al final, afortunadamente, la idea de infraestructura siguió para adelante y ahí estamos con la infraestructura verde. Voy a terminar ya muy deprisa haciendo referencia a un tema, nuevamente Luis, Elena, algo en lo que me impliqué personalmente con esta idea de infraestructura verde para el área central a la Besa, donde, bueno, hicimos desde Fundicot una serie de trabajos junto a ellos que definían al final un modelo de ordenación del territorio donde, bueno, utilizábamos las nociones, los conceptos de reserva de biofea para definir las infraestructuras verde, para definir las áreas de transición y para definir las áreas de desarrollo rural sostenible. Las tres cosas se necesitan, las tres cosas se deben integrar, las tres cosas deben ser compatibles y es factible hacerles compatibles y, además, si uno es pragmático, lo tiene que hacer compatible con inteligencia. Con el AVE lo tiene que hacer compatible con inteligencia, con que hay que poner industria, porque si dices que no vas a poner industria se arma, es decir, tienes que dar soluciones a lo que son condicionantes de los que no te puedes escapar, como la crisis energética, como la crisis climática, el concepto de resiliencia es un concepto fundamental. Bueno, no voy a hablar de que la Comisión Europea tiene una estrategia desde mayo de 2013, cómo se ha llegado a ella, me imagino que más o menos se conoce, qué elementos forman parte de esa infraestructura verde. Voy a pasar muy deprisa la vista sobre el primer plan de infraestructura verde aprobado, en mayo, el 8 de mayo se ha aprobado el plan de infraestructura verde de la Comunidad Valenciana para su litoral, donde los problemas son más que las soluciones. Nuevamente volvemos gente bien intencionada, gente que trabaja bien y una realidad histórica complicada. Bueno, he puesto el ejemplo de Edenia Javia, se puede poner en el litoral valenciano, los espacios libres son la excepción radical. Y, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues aquí vienen algunos casos. Voy a saltarme el tema del modelo territorial del ARDOT, se va a ver mañana. La propuesta que hace de infraestructura verde, el problema no es que haga una propuesta de infraestructura verde, que es positivo, el problema es el papel, la prioridad y lo que implica de interdependencia, qué es lo principal y qué es lo secundario, porque la ordenación del territorio es todo. Bueno, entonces, bueno, lo que hay que saber es qué es lo principal, qué es lo secundario, qué es lo que queda subordinado a qué y esa es la cuestión principal. Se está actuando muy bien también en la comunidad del País Vasco desde el punto de vista del paisaje. Hay otras comunidades autónomas, como Cantabria, que están intentando avanzar en este sentido. Y para terminar, mirando al futuro, las infraestructuras verdes tienen un papel fundamental, sobre todo en áreas urbanas, por cosas que acabas de comentar. Bueno, tendríamos que aprender de lo que ha pasado en New York, en New Jersey, lo que ha pasado en Valdivia, lo que está pasando a diario en los telediarios en nuestros pueblos, esto de calles inundadas, bajando coches a toda velocidad, es cotidiano. La palabra clave es resiliencia. Cuando no se puede actuar contra, hay que adaptarse y prepararse para combatir lo que no podemos condicionar de otra manera con los medios que tengamos. Contaminación, catástrofes y golpes de calor son fundamentales en un país como España, donde tenemos unos niveles de desertificación brutales, donde la transformación del territorio está siendo brutal ya también por esos procesos de cambio climático, donde se anuncian por la Unión Europea hasta 180.000 muertes, se aumentan dos grados centígrados la temperatura para tan pronto como el año 2050, si no se cambian las políticas, sobre todo urbanas, porque son los golpes de calor lo que más puede incidir en este aspecto, y ciudades como Vitoria son una buena muestra de cómo combatir esos golpes de calor, donde las infraestructuras verdes tienen un papel fundamental. Y bueno, el papel de las infraestructuras verdes en el territorio es un papel claro. La idea de agua, cuenca hidrográfica como elemento fundamental de esas infraestructuras verdes para lo positivo y lo negativo. La idea de continuidad, corredor ecológico, que está en su origen, es fundamental. El integrar las ciudades no con jardines, sino con naturaleza, desde la perspectiva de esa resiliencia como concepto fundamental, es algo básico. Y, desde luego, digamos que no es solo infraestructura verde lo que debe preocupar, sino que hay que cambiar las actividades presentes, actividades bajas en carbono, hay que recuperar el patrimonio natural y la biodiversidad, y desde luego las infraestructuras verdes deben ser parte de ese patrimonio. ¿Conclusión? Pues la conclusión es muy sencilla y está ahí. ¿Es viable una transición? Pues hoy por hoy no. Hacen falta cambios radicales en la sociedad de consumo capitalista, no se ven por ningún sitio. Cambios radicales a nivel local y autonómico son excepcionales. Cambios radicales en el interés del planeta y toda su población a nivel global. Bueno, ahí tenemos el caso de Trump, y no va precisamente en esa dirección, sino en la contraria. En todo caso, las infraestructuras verdes integradas son un indudable paso positivo hacia la sostenibilidad. Deben ser uno de nuestros ámbitos de trabajo, pero espero que no el único, porque si solo actuamos en eso no cambiaremos nada. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!